Bueno, ¿qué se siente poder recibir un ropero solidario? Mucho compromiso, mucha responsabilidad y mucha alegría porque sabemos que podemos ayudar y podemos acompañar a nuestros alumnos, a muchas familias y a comprometer a los docentes también a que nos acompañen en esto y que es un beneficio personal para cada uno, no sólo desde lo que recibimos sino de lo que produce estar en el Once por Todos. ¿Cómo es la escuela Mariano Moreno? ¿Los chicos comen allí? Sí, es una escuela Nina, o sea que estamos desde las 8 hasta las 16 horas entonces los chicos reciben el desayuno, el almuerzo y los que quedan en la escuela Nina que es el segundo ciclo, la merienda. Bueno, el año pasado fue nuestra primera experiencia, algo hermoso porque se pudo organizar un grupo de trabajo, se pudo reflejar las ganas de ayudar desde el comienzo de la jornada donde cada familia en su auto va y deja una bolsa, cómo eso se agrupa, se distribuye, llega a cada una de las escuelas y según las necesidades que tenemos que son muchas. ¿Qué es lo que más se necesita? Lo que más estamos necesitando es zapatillas, artículos de limpieza, útiles escolares y ropa pero para chicos. Están pasando un momento bastante complicado, los chicos más máximos con las inundaciones y los desbordes la verdad que es una situación social bastante complicada. Bueno, alguna experiencia más que quiera compartir, ¿por qué ayudar a hacer bien? Y hace bien básicamente porque nos hace sentir más juntos y la verdad que en este momento necesitamos más que nunca estar juntos. Nuestros chicos necesitan realmente mucho de este ropero y la escuela, bueno, ya tenemos el anexo ropero que las docentes trabajamos y hemos podido organizar la ropa y también lo que tal vez no nos sirvió a nosotros porque era ropa de adultos, se hizo un nexo con el ropero costurerito que es municipal y ellos, bueno, pudieron aprovecharlo y también algunas cosas se pudieron reciclar y volvieron en forma de almohadones, en forma de cartucheras, así que muy contentos porque todo, todo fue utilizable. ¿Qué se necesita este año? Bueno, para este año se necesitan útiles, se necesitan artículos de limpieza, también, bueno, siempre ropa, sobre todo en el invierno y calzados. El pasado tuvimos muchas camperas, se llevaron enseguida, realmente la gente en ese barrio necesita porque el contexto de ese barrio es muy carenciado. Lomas del Mirador 1, 2, Barrio Municipal Milagrosa. Todos los barrios que están ahí cerquita van a lo largo. ¿Qué se siente tener un ropero solidario? ¿Mucha satisfacción? Sí, aparte el compromiso, porque tenés que tener compromiso ya sea con la escuela y con la gente, ¿me entendés? A aquella gente que va y busca la ropa, que la ropa esté en condiciones. Realmente todo lo que recibimos, gracias a Dios, estuvo en condiciones, no tuvimos que arreglar nada, todo lindo y a seguir esperando porque lo que nos llegue va a ser fundamental para todos. ¡Ayudad a los que viven! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!